Muy buenos días, querida comunidad de la región del Maule. Lo que está apreciando usted en pantalla es la descarga, a esta hora de la mañana, la descarga en el embalse Colbún, de manera exclusiva. Hemos llegado hasta este sector. Estamos transmitiendo en directo, cuando son las 10 de la mañana, 23 minutos para toda la región del Maule, quienes se vienen conectando. Por supuesto, ustedes lo que aprecian en este momento es el sector de la descarga del embalse Colbún, a esta hora, que está virtiendo 300 metros cúbicos de agua por segundo. Es lo que pueden apreciar a ustedes a esta hora. Estamos en el embalse Colbún, para que vean ustedes, casi a plena capacidad, se está virtiendo agua en este momento, y contarles lo que está pasando a esta hora. Muy buenos días, querida comunidad de la región del Maule. Me está asistiendo en este momento don Cristian Rojas, presidente de la Junta de Vecinos de acá del Colorado. A mi espalda, a nuestras espaldas, el sector de vertido de agua del embalse Colbún, de manera exclusiva y por la facilidad que nos ha dado la empresa Colbún, que llegamos a este lugar.